Gracias, buenas tardes, feliz viernes. Iniciamos este compendio internacional en Estados Unidos donde rescatistas buscan sobrevivientes en la localidad de México Beach y Florida tras el paso del huracán Michael. Luego de que el huracán de categoría 4 Michael devastase el extremo noroccidental de Florida, los esfuerzos de las autoridades se concentran en hallar y rescatar a los posibles damnificados por las catástrofes, inundaciones y vientos de hasta 200 kilómetros por hora. En otro orden, un fiscal pidió el jueves la detención inmediata de la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada formalmente de liderar un sistema de recaudación ilegal de dinero a cambio de la adjudicación de contratos de obras públicas. En otra información, los candidatos presidenciales brasileños que se enfrentarán en la segunda vuelta en las próximas semanas exhortaron a poner fin a la violencia política, un problema que ha surgido como tema central en las elecciones. Finalmente, al menos 12 personas murieron, entre ellas cuatro menores de edad tras un deslizamiento de tierra en el centro de Colombia, provocado por las fuertes lluvias que azotan a la región. Luis Betancur, alcalde de la localidad de Marquetalia, donde se produjo el ALUD, explicó que 16 familias quedaron damnificadas. Se rescataron 35 personas sanas y salvas, sin embargo, cuatro personas están desaparecidas. Con esta última información nos vamos a una breve pausa y retornamos con más de Noticias Sivao Visión.